Los exámenes de la SELE le han salido genial Y lo celebro con un vídeo viral Comprando un bolso que cuesta el salario Medio mensual Y vaya, la gente se lo toma mal Me dicen, con tu LuisBi pago un año de alquiler Me dicen, con tu LuisBi curas el hambre en Jerez Me dicen, que hay gente que no tiene pa' comer Pues que vendan sus LuisBis, joder Subrime el LuisBi 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 Subrime el LuisBi